Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo soy Mika, les voy a mostrar cómo comienza mi día y cómo voy a una juntada tiktoker. Sí, otra vez. Primero voy a tomar un poco de lo que me queda de esta leche de avena, que es vegana, con pan y Nutella vegana. Es lo que hay. Kitty me hace compañía comiendo también. También le voy a tirar un poquito de grano a la arriba. Ahora me voy a bañar, está calentando el agua. Me saqué el pelo y ahora me voy a maquillar. Acá estoy, Adia. Bueno, igualmente me voy a vestir así. O sea, sí estoy yendo para el trabajo porque sí, hoy voy a hacer unas horas extra. Normalmente no trabajo los domingos, pero hoy sí. Así que nada, salgo del trabajo y voy directo para la juntada. Por ahí llego un poquito más tarde, pero bueno, llego para cambiarme. Olví a grabar casi todo. Terminé el trabajo, me cambié la ropa. Y nada, ahí hay un par de chiquis. Estamos en la estación de Tigre. Ya vinieron varios a saludar, pero no pude grabar. Ni nada, así. Es para YouTube. Hola. Ay, sigo grabando, qué pelotuda. Bueno, saludos. Hola. Hola. Gracias, chicos, por venir. Podría firmar ahora, que ya quedó. Sí, gris. Todavía hay gente en la juntada. ¿Cómo pide un mudo? Un cigarrillo. ¿Cómo? Un mudo. Bueno, saben que acá en la juntada, mirá lo que me encontré. Están haciendo activismo vegano. Unos genios. Que se tomen el tiempo de quedarse ahí parados, mostrando las cosas que pasan y todo eso. Pero la verdad que los aplaudo. Eh, nada de allí. Go vegan. Acá estamos en Starbucks. Luna, Melu, Sophie. Hola, ¿dónde está Starbucks? Ya se fueron, yo creo que todos. Se vino acá, en ese Starbucks, un bicicleta. ¿Qué era? Un frappé, hecho con café, leche de almendras, chocolate. Así que miro que el chocolate no tiene leche. Y eso, estoy feliz. Estoy esperando el 203 hace casi dos horas. No viene, así que me tuve que pedir un maldito Uber, eh, 500 pesos. Si sabía que iba a pasar esto, me lo tomaba apenas salí de la juntada. Pero bueno, décima de mañana, me tengo que levantar re temprano. Ya estoy en el Uber. Así que nada, cuando llegue a casa, les muestro. Bueno, llegué a mi casa después de 1500 años. Pero bueno, valió la pena igualmente. Me super divertió la juntada. Y nada, ya se explico por si no entendieron nada del video. Fue una juntada de tiktokers. Organizaron un par de tiktokers. Yo fui también, media decolada. Pero nada, estuvo re divertido. Fue en la estación de Tigre. A veces hay en el planetario, en otros lugares. Y nada, eso. Mañana me tengo que levantar re temprano. Son las 12 y media de la noche y llegué recién. Y nada, eso. Los quiero mucho. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video. Ah, déjenme ideas si quieren en los comentarios porque no sé qué hacer. Gracias. Gracias. Gracias.